Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Con otro gran invitado aquí en Tras las Huellas de la Historia. Le agradecemos la presencia a Don Millo. ¿Quién es Don Millo? Bueno, Don Emilio Vargas, más conocido como Don Millo Vargas. De Pacuarito. Sí, de la comunidad de Pacuarito. Con él vamos, pues, como lo hemos hecho con todos nuestros invitados, a conocer parte de la historia, parte de su trabajo, anécdotas importantes. Este señor ha sido dirigente comunal, se ha desempeñado también en la Fuerza Pública y en otras cargos importantes con los cuales estaremos conversando aquí sobre los mismos que ha desempeñado. Mi querido Don Millo, gusto en saludarle. Le doy esta porque estoy afectado de la derecha. Mucho gusto, Don Franklin. Le agradezco altamente la invitación. Realmente, como bien le consta a usted que hace bastantes años que nos conocemos, a través de lo que es información en cuanto a que usted, como cuando trabajaba con Radio Sinaí, era periodista y recogía información de noticias agradables o desagradables. Andaba mucho en la calle. Sí, en esa época, que recuerdo cuando yo era delegado de la Guardia Rural en Dominical, cuántas veces me acompañó ahí buscando personas que se habían desaparecido en el lago, en el mar. Y entonces, es una gran satisfacción, Don Franklin, el haber tenido esta oportunidad de que usted me invitara para estar aquí con ustedes. Claro que sí, la amistad ha perdurado y para mí es un verdadero placer, Don Emilio. ¿Dónde nace usted, señor? Yo nací en Santa María de Dota, el 22 de julio del año 1930, precisamente. Estoy calientito de haber cumplido los 87 años. Hace poco cumplió años. El sábado pasado, precisamente, realmente me siento muy contento, sobre todo con la voluntad de Dios, desde luego, que me ha dejado vivir tantos años. No todos tenemos esa virtud de que Dios nos permita una larga vida, porque para mí ha sido una larga vida. Están 87 años, bien vividos, bien vividos. Sí, gracias a Dios, muy bien vividos, porque, bueno, están bien vividos, que Dios me ha permitido tener una segunda esposa, porque mi primera esposa murió el 19 de noviembre del año 2003. Que en paz descanse, una santa señora, una preciosa mujer, que Dios me dio como primer compañera. Don Emilio, perdóneme, nace en Santa María de Dota. Sí. ¿Se viene para el Valle del General en qué año, más o menos? En el año, en el mayo del año 1934. Apenas tenía cuatro, yo, en los cuatro años yo. De veras, prácticamente toda la vida en Pérez Celedón. De toda la vida, Pérez Celedón. Conocí todo este Pérez Celedón como montañas naturales. Sí, cuando se vino de Santa María de Dota, se vino directamente para Pacuares, Pacuares. Para el Rosario Pacuares. Rosario Pacuares, se vino para ahí. Ahí, propiamente. Y ahí ha estado toda la... Alrededor, entre el Rosario Pacuar, Pacuarito y el Alto San Juan, más o menos. Claro, con excepciones de algunas otras ocasiones, o en algunas otras partes, a través de algunas propiedades que he tenido en otros lugares. Sí, se vino con sus padres. Con mi papá. Con su papá. Mi papá. Veníamos ocho. Mi papá traía ocho procreaciones. Así. Éramos ocho los hijos que traía mi papá en esa época. Después nació, o procrearon otra, la Cumichita, aquí, ya en Pérez Celedón. Así. Cuando llegó aquí, compraron una finca en Rosario Pacuar. ¿Verdad qué historia es esa la que nos contaba papá, o la que papá tuvo que hacer para comprar esa propiedad? Él era de unos recursos económicos muy restringidos. Él no tenía nada, nada. Más bien, tenía deudas allá en Santa María. Y en Santa María, como bien es conocido, era un lugar casi latifundista. Ajá. Y entonces los salarios allá no permitían como para desenvolverse. Y mi papá ya, a través de los hijos que se iban procriando, se fue como endeudando. Ajá. Nos contaba mi papá que él, pues, por alguna razón, a pesar de todas las pobrezas que tenía, él mantenía un criterio de responsabilidad honesto. Él nunca le robó nada a nadie, ni le quedó debiendo, a Dios gracias, a nadie. Porque, a través de que le dije que él ya estaba debiendo mucho en Santa María. Cuando él emprendió el viaje, le dijo a mi mamá que quería venirse para el general, porque él tenía mucha fe en Dios, que él llegando al general, para él, le cambiaba la situación. Aunque no tenía ni un solo cinco para venirse. Ajá. Solo tenía una vaquita con una ternerita y una yeguita y a nosotros que nos traían. Ajá. Claro, mi mamá, de hecho, le dijo que sé que él, a donde él viniera, él ya estaba también. Y emprendió el viaje para venirse para acá. Llegó pasando ese cerro de la muerte con las inclemencias que presentaba en esas épocas, en 1934. Cuando era frío. Era que se producía el escarche duro, verdaderamente. Era una osadía, verdaderamente, pasar ese camino en esas épocas. Entonces, él llegó, se vino de Santa María y llegó a Quebradas, donde hubo un concuño, o sea, donde una hermana de mi mamá, a Quebradas, don Manuel Fallas, que dicho sea el paso, hay veces que se ve la información de muchas personas por organizas económicas, por organizas o medios de preparación intelectuales y todas esas cosas que hacen verdaderamente la historia. Claro. Y hay otras personas que también han pasado esas terribles situaciones y nunca se mencionan por la poca preparación o por la poca participación de alguien que lo haga resaltar. Y eso es una de las cosas que realmente me llena de satisfacción poder contarles a los que me escuchen de don Manuel Fallas. Don Manuel Fallas fue uno de los héroes fuertes en aquellas épocas porque, como para decir, era el primero que vivía a la llegada del general, porque así era como se decía en esa época, el general, aunque ya era cantón Pérez de León, pero tenía todavía el costumbre de decir voy para el general, estoy en general, y no se decía en Pérez de León. Te estoy diciendo que tenía tres años de elegido el cantón y la gente no se había acostumbrado a decir que era el cantón Pérez de León, sino el lugar del general. Y entonces don Manuel Fallas se había venido algún tiempo más antes, que no tengo presente de qué tiempo se vino, pero sí, él era de esos hombres valientes que de tal suerte todas aquellas gentes que venían en esa época eran hombres valientes, gentes valientas, mujeres sí, todos eran valientas para venir a desafiar las inclemencias de este lugar. Entonces él vivía en Quebradas, repito, era la primer casa que se encontraba al llegar a general en Quebradas, no Manuel Fallas, y era con cuño. Eso pues en algún tanto también le benefició mucho a mi papá en un futuro más adelante, para decirte cuando ya él pudo salir con la primer manada, para así decirlo, con la primera partida de cerdos para Santa María, mi papá al año y medio de llegado. Y entonces don Manuel le prestó los servicios para hacer llegar, o sea, él fue el director, para así decirlo, de llevar la cantidad de cerdos que ya mi papá había preparado para sacarlos al mercado, que el mercado era en Santa María de Dota. Ahí se vendían, ahí los compraban, y entonces ya los otros dueños los llevaban a Cartago, allá, sepa Dios qué, cómo era que lo hacían. Bueno, ese señor orientó mucho a su padre. Ah, sí, me dejó muchos recuerdos, muy buenos, muy buenos. Don Manuel era un señor muy serio, muy formal, y era uno de los pocos que había, que se encargaban de agarrar o de agarrar esas manadas de animales. ¿Quién era el Rosario Pacuar, su trabajo? Bueno, ya como era en esa época, era agricultura, porque hasta se pudiera pensar que en esa época, en el Ministerio de Educación, que la preparación académica no era para los niños de zona rural, sino solamente como para los que estaban en áreas urbanas. Entonces, de la zona rural, lo que se llegaba a lograr conseguir era un tercer grado primaria. Y, bueno, yo conocí al primer maestro, que fue don Guillermo Barrientos, Memo Barrientos, que trabajó precisamente un año gratuito, dando lecciones a los primeros muchachos que habían ahí en el Rosario Pacuar. Ya en el segundo año, entonces, sí, ya le tomaron en cuenta, en el Ministerio ya estaba asalariado. Y ya de ahí para acá, como en el año 36, 37, ya sí se formalizó el seguimiento de maestros para Rosario Pacuar. Y entonces se fue preparando. Yo recuerdo que empecé a ir a la escuela como en el año 37, de 7 años, en el año 37. Pero ya, como era un costumbre de zona rural, de enfrentar los trabajos duros, agrícolas, uno desde muy niño, desde muy niño, ya lo inducían a trabajar fuertemente. Recuerdo, como para así decirte, en el año 36, se presentaron las elecciones de don León Cortés. Mi papá era muy seguidor de don León Cortés. Entonces, en ese año, me imagino que a principios del mes de febrero, él sacó una maná de cerdos a Santa María y luego se fue a San José y pasó a Punta Arenas. O sea, ya compró algunas de las cosas que más necesitaba en la finca y las echó en un bote para descargarlas ahí en Dominicalito. Ahí dejó la mercadería que traía. ¿De Punta Arenas a Dominicalito? A Dominicalito, sí. Ajá. Porque era el único medio de hacer más corta la jornada de Dominicalito aquí al general o a San José y sí. De veras. Entonces, porque habría que coger el cerro de la muerte y eso era fatal. Sí. Entonces, en esa semana de las votaciones, me acuerdo como un miércoles, que papá le dijo a mi hermano mayor que mi chico, le dice mañana, el sábado alista las bestias para que vaya a traer la mercadería que está en Dominicalito y se lleva a Millo para que le ayuden algo. Yo todavía no tenía ni los seis años y iba acompañando a chico, un hermano, con cuatro bestias que llevábamos para traer la mercadería. Una gran experiencia, una gran cosa que tengo en ese momento oportuno. Primero, la fecha, eran las elecciones de don León Cortés, el 6 de enero de febrero del año 1936. Como historia. Segundo, la primera oportunidad que tenía yo es conocer el mar, aquella inmensidad del mar. ¿Cuánto se tardaba de Punta Arenas aquí a Dominicalito? Un día. ¿Un día? Un día, sí. Bien canaleado. Se llevaban las doce horas para estar de Punta Arenas a Dominicalito. Ahí, por cierto, que había un señor que le decíamos Chucuyo, era el que tenía una bodega grande para guardar. Chucuyo. Chucuyo. El propio nombre de él era don Víctor Sivá. Pero cariñosamente él se decía Chucuyo. Y ganaba diez céntimos por bulto. ¿Diez céntimos? De veras. Diez céntimos por bulto. Y, claro, era un montón de plata. En diez bultos era un colón. Y en esa época un colón era un montón de plata. Claro. Entonces, le dijo, mi papá, repito, a mi hermano, el sábado vaya a traer esa carga. Y se llevó a millo. Bueno, se vienen y se quedan donde don Juan María Gutiérrez. Don Juan María Gutiérrez vivía propiamente donde está hoy la escuela de Barú. Ahí llegamos, claro, eran amigos y gente que nos conocía muy bien y muy atentos. Le ayudaron a Chico a descargar las bestias y a desencillarlas y llevarlas al portrero del reparto. Otro día domingo, día de las votaciones de don León Cortés, ya cargamos y nos vinimos. Digo que cargamos, seguramente la gente de don Juan, de don María Gutiérrez, le ayudaron a Chico. Y salimos y nos vinimos. Tercera experiencia, que me queda muy agravada y muy importante. Diría yo que para mí es muy importante. Cuando veníamos nosotros ahí donde está ahorita el Templo Católico de San Cristóbal, iba una señora para allá, llevaba tres bestias, y encima de la carga de una, iba ella montada. Entonces, Chico, mi hermano me dijo, Millo, esa que viene ahí, esa es Doña Dorotea, la famosa Doña Dorotea, la taxista que había en esas épocas, llevaba tres taxis. Las bestias, eran las bestias, ella jalaba carga para allá y para acá. Porque entonces en esa época, lo que producía algo económicamente en la zona agrícola era el tabaco. Y entonces empacaban el tabaco y lo cargaban en las bestias y lo dejaban allí donde don Chucuyo, en Dominicanito, y ahí lo echaban al bote otra vez. Y entonces lo sacaban allá en Punta Arenas y lo vendían en Punta Arenas y entonces había un poquito más de plata. Bueno, esa fue otra experiencia en ese viaje, conocer a Doña Dorotea. Me quedó muy grabada Doña Dorotea en la mente mía, porque me dio mucho interés en saber quién era Doña Dorotea. Por hoy, Doña Marta Valverde, la nieta de ella, tenemos muy buena amistad y tengo mucho documento historial de Doña Dorotea. Bueno, ya regresamos al Rosario, con la carga que mi papá había dejado allá. Eran épocas bastante duras, sobre todo el camino, no había camino, eran abismos. Abismos, porque como todo siempre hay un proceso de que uno ocupa un camino, pero no se preocupa por arreglarlo. Y eso, precisamente, hace que uno, en algún momento, tome decisiones en el desarrollo comunal. Y eso nos lo enseñó papá, porque papá fue, en algún tanto, líder de desarrollo comunal. Sobre todo, no, dejó bastante huellas, tanto en el Rosario Pacuar, como en la zona del Guao. Porque a esa es otra historia grandísima, la zona del Guao. En aquellas épocas donde solo bosca había. Sí. Y en el año 37 se le ocurrió a mi papá, con Beto, mi hermano, dos hermanos más de él y un sobrino, irse a meter a la zona del Guao. Ni tenía nombre, no sé de dónde le dieron y por qué le dieron el nombre del Guao. No tenía nombre. En el sillo que iba para Dominical, puramente llegando ahí donde está, del colegio Platanillo para adelante, hay un cruce de caminos de la carretera para un lado y para el otro, que uno va para Santa Juana y el otro va para Camaronal o para Caña Blanca. Ahí propiamente se le ocurrió a mi papá ya, con los compañeros, coger para no saber para dónde. No sabía para dónde. Coger ahí, a meterse ahí, a saber a dónde. No sabía. El asunto que era un bosque enorme, enorme, grandísimo. Libre, libre, libre todo aquello. Entonces se fueron y allá, Ligerito, encontraron una quebrada que es la que origina el nombre de Camaronal. Seguramente le dieron algunos camarones y ya le dieron el nombre. Más adelante, vieron un río, llegaron a un río que es el que se dice el de San Juan de Dios. Y le dieron el nombre de Caña Blanca. Seguramente algunas cañas blancas que estaban por ahí. Y siguieron. Claro, cayeron a la parte plana y llegaron y llegaron hasta donde le dan el nombre del río Guao. Y yo no tuve nunca la curiosidad de preguntarle a papá qué originaba el nombre del río Guao. Dicen que ellos llegaron ahí, bueno, ellos llevaban bastimentos desde la casa preparados. Y bastimentos crudos para seguir allá. Entonces ahí prepararon ya cerca de las 3 de la tarde, prepararon un campamento para pasar la noche, para dormir ahí. Nos contaban que, como a eso de las 9 de la noche, roncó el tigre, cerquita, pero no se dio a ver. Y ellos pasaron la noche. El día siguiente se prepararon ya con alimento fresco, cocinado y todo eso. Y para dónde cogemos y para dónde vamos, si no sabemos ni dónde estamos. Y bueno, mi papá tenía una cierta inteligencia, para así decirlo, de los puntos cardinales. Y entonces cogió al este y rompió y se vino al este caminando con ellos. Ok, aquí llegamos. Vamos a ver por dónde vamos a coger. Bueno, cogemos aquí al sur. Ok, empezaron a hacer lo que llamamos carriles, ¿verdad? Eso va dando el respeto de que esa propiedad se está enajenando, ¿verdad? Y ya echaron allá, caminaron como a las 2 de la tarde, pasaron el río Guabo y siguieron y adelante. Había otra quebrada que le dieron el nombre de Vijaguales. Seguramente había algunas cepas de Vijagua por ahí y ahí hizo río. Ok, otro día ya se vinieron, llegaron al campamento, otro día se prepararon y continuaron. El carril que llevaban allá, llegaron hasta cierta parte y entonces ya dicen, bueno, aquí vamos a hacer esquina. Y se inclinaron hacia el suroeste más bien. Y entonces llegaron a un río que le dieron el nombre de Tronador. 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 Entonces esa era la separación de la tierra que él estaba tratando de acarrilar para él. Siguieron por el río Guabo, hasta llegar donde hoy día se llama Tres Piedras. Era una enorme cantidad de tierra. Siguieron otra vez por el río San Juan de Dios y allá adelante entonces rompieron cogiendo al norte, buscando hacia donde habían empezado ellos. De verdad, dieron la casualidad que llegaron al lugar donde ellos habían empezado. Como dicen, un montón de tierra, eran 250 hectáreas las que tituló mi papá. Era un montón de tierra. Ok, entonces ya ahora sí. Este es el pedacito de tierra para mí. Ahora, ¿con quién seguimos? ¿Cuál va a seguir para acarrilar? Dice el hermano de papá, mi tío José, ¿y ahí conmigo? Ah, bueno. Entonces, de aquí para arriba y allá para acá. Y fueron y hicieron. Estuvieron unos, una estadía hasta que acarrilaron. Bastante tierra para cada cual. Bueno, ahora sí, dejamos tierra acarrilada para venir a meternos. Esa tierra era libre, estaba libre. Libre, libre, totalmente libre. O sea, uno podía agarrar lo que quisiera. Lo que quisiera, lo que quisiera, sin medida. Qué bonito, ¿verdad? Sin medida. Sin medida. Sí, entonces, ya después volvieron a organizar otra vez. Entonces, vamos a ir a hacer lo que se llama abra, a voltear madera natural para hacer campo, para ir tomando posesión. Claro, claro que eso les ayudó mucho a mi papá, le dio a todos, a mi tío José. De hecho, sepaso que en paz descanse, trabajando en la propiedad de él, un 26 de diciembre de 1944. Lo mordió un abdercio pelo, una serpiente muy fuerte, muy grande, y se lo llevó a la eternidad. Bueno, eso, entonces ya la gente, viendo que había gente metida, se fue metiendo también a buscar terrenos libres, y se fue. Uh, ligerito, 10 años después, ya estaba aquello poblado de gente. ¿Ah, sí? Gente, hasta allá, en Tierra Morena, Don Nazario, Segura, y yo, unos yernos, y bueno, aquello rapidito, fue creciendo la población. Hoy por hoy, casi no hay ni madera en los ríos, en las nacientes. Ya no quedó terreno. No, que va a quedar terreno. Bueno, ya nosotros, mi papá, pues, era como un ejecutivo, ordenaba muy bien, tanto a mis hermanos, como a mí, y a las hijas, y entonces... Administraba bien el hombre. Administraba bien. Sí, administraba muy bien. Ya mi papá le había comprado en la llegada a Don Otoniel Ceciliano un lote ahí en el Rosario, una finca. Eso es una historia tremenda, verdaderamente. La llegada de mi papá ahí al Rosario, porque, les repito, mi papá no traía plata, venía más bien con jaranas. Y, en la llegada, cuando, a donde Don Manuel Fallas, al día siguiente, que la gente que había venido a dejarlo, se había ido, entonces mi papá le dijo a Don Manuel, Manuel, voy a ir a La Palma, a ver, él conocía a Don Otoniel Ceciliano, voy a ir a ver si, si puedo comprar un pedazo de tierra, yo necesito, a eso vengo, porque él venía con la fe en Dios, que él, aquí, podía prosperar en algún ambiente que él, que Dios lo iba a ayudar en el ambiente económico, y se vino. Entonces, llegó a donde Don Otoniel, por ahí, por el cementerio, había un caminillo, que bajaba por el loyón y pasaba, y llegaba a La Palma. Llegó a donde Don Otoniel, y Don Otoniel lo conocía, era un señor muy conocido, de todo el mundo, porque era comerciante. Él compraba lo que le vendían, y vendía lo que le compraba. Don Otoniel ya lo había conocido. Entonces, le dice, Don Otoniel a mi papá, Don Juan, ¿qué andas haciendo? Ya es, nos contaba que era como las cuatro de la tarde que había llegado ahí, y le dice, Don Otoniel, ando viendo a ver si puedo conseguir un pedazo de tierra. Ah, yo te lo vendo, yo te lo vendo. Don Otoniel tenía muchas propiedades, separadas unas de otras, así, como te repito, era un comerciante. Yo te lo vendo, mi papá iba con Beto, mi hermano, el mayor, era el, para así decir, era el brazo derecho de mi papá, Beto. Quédate, y mañana, en la mañana vamos a ver esa propiedad. En la casa de Don Otoniel era una casa, como decimos, de huéspedes. Ahí abundaba la alimentación a toda hora, la señora de Don Otoniel era muy amable, como decimos, de esas mujeres que tienen el corazón en la mano. Ligerito ahí, nunca faltaba la olla grande de frijoles cocinados, la olla de arroz, y en fin, había ahí bastante alimentación. Y ella, muy bondadosa, le dio la alimentación. Otro día en la mañana le dio desayuno. Y, entonces, cogieron el trillillo por el río abajo, de la palma para abajo, hasta llegar al Rosario. Ya llegó, llegaron allá, salían del trillillo, hacían una laderita arriba, y decía papá que, cuando llegó al artillito, dice, qué lindo aquí, qué lindo, imaginariamente él se daba esa idea, que qué lindo. Entonces, le dice, le dice, vamos a ir para adentro. La finca tenía un lote grande de pasto, cebollana. Vamos a ir para adentro. Cuando, ahora más adelante, ya vio que le pasaba una quebrada por media finca. Qué preciosa quebrada, que en aquellas épocas abundaba el agua, no se había desforestado todo. Bueno, entonces ya le dice a don Otoniel, don Juan, ¿le gusta la finca? Sí, don Otoniel, me gusta la finca, muy bien. Pues se la vendo. Oiga, don Frank, ¿cómo se puede hacer un negocio sin plata? ¿Cómo se puede hacer un negocio sin plata? Mi papá valientemente le dice, don Otoniel, ¿cuánto vale esta finca? Eran 20 hectáreas. Como se hablaba antes, claro. ¿Cuánto vale esta finca? Dándome año y medio de plazo para el primer pago. Y trayéndome dos quintales de alambre para cerrar el pasto. Ah, qué susto el don Otoniel. Él no estaba pensando que iba a recibir plata. Sí, sí, sí. Y le sale con la espada pelada, como decimos, en ese negocio. Bueno, pero don Otoniel ya había experimentado algunos negocios de esos. Que le compraban la finca, se la adelantaban y no se la pagaban y entonces se la devolvían. Entonces se la dejaban mejorada. Y como en esa época no se veía el atraso o el desplotar o disfrutar de una propiedad y dejarla así botada, ¿no? Todo el mundo le decía, trabaje y trabaje y le daba propiedad para que trabajara. Sí. Entonces empezó a hacer esos números y números. Cuando allá le dice don Juan, para yo darle esta finca con año y medio el plazo para el primer pago. Y para darle dos quintales de alambre, le cuesta a esta finca 600 colones. 150 colones entre año y medio y de ahí para adelante 150 cada año. La escritura se la doy en el último pago. Él se garantizó, ¿verdad? También. Se amarró el trato. Claro. Sí, sí. Dice papá que él sintió algo alegre. Entonces le consulta a mi hermano Beto. Beto, ¿qué le parece? Beto sin ninguna limitación le dice, papá, en otra parte no lo podemos hallar. ¿Claro? Entonces le dice, papá, don Antonio, nos dejamos la finca. Tenía un ranchón grande de paja de palma real, un ranchón bueno. Y le dice, don Antonio, nos dejamos la finca. Mañana nos venimos. Entonces se fueron allá a Quebradas, donde don Manuel, llegando y gritando que hayan comprado finca. Ajá. Que hayan comprado finca. Y claro, el día siguiente nos montamos y no sé cómo, y llegamos a la finca. ¿Grande la finca? 20 hectáreas. 20 hectáreas. Don Franklin, pero esas épocas eran fatales, ¿verdad? No se vendía nada. Ay, qué terrible. Sí. Llegó en una época que no se podía hacer trabajo porque ya había pasado la época de hacer trabajo. Bueno, entonces ya se pusieron ahí a pasar y un señor que se llamaba don Rosario Arrones, conocido como Chayo, era un señor que tenía el corazón en la mano, le regaló dos sacos grandes de arroz en granza. Y le dijo, ahí está el pilón para que venga a apilar. Muy bien, entonces ya mi papá empezó a hacer trabajos ya en octubre para cosechar en verano. Perdóneme, ya estaba don señor Arrones ahí. Sí, don Rosario Arrones. Don Rosario. Sí. Entonces, don Chayo, pues muy amable, le repito. Les regaló un pocote. Ya en octubre hicieron trabajos, ya el año entrante, el siguiente, no, ya tenían la, ya el año siguiente tenían alimentación, arroz, frijoles y maíz. Y siguieron trabajando. Bien, estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con don Millo Vargas, importante relato que nos está haciendo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Vea todos los domingos a las nueve de la noche. Los grandes clásicos aquí en Canal 14. Estoy así, así nací y así me moriré. Continuamos en este programa Tras de las Huellas de la Historia. Bueno, entonces ya mi papá como propietario de la propiedad hizo un trabajo grande, grande, aunque se sabía y mucha gente lo criticaba, los vecinos, que en qué pensaría don Juan hacer ese trabajo cuando no se vendía en ninguna parte, nada. Pero mi papá abrigaba la esperanza en un futuro en comprar cerdos para encordarlos. De verdad, así lo hizo. Cuando ya tenía el año siguiente el maizal en Cospó, sazonando el maíz, entonces vino a la palma ante un amigo que había ido, don Nazario Segura, muy conocido en época pasada. Y le dijo, desde luego que don Nazario cuando lo vio llegar le dice, ¿en qué te puedo servir Vargas? Dice don Nazario, vengo a ver si usted me hace un favor, ¿qué será? A ver si usted me puede prestar 20 colones. Sí, 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 te los presto. Entonces con los 20 colones mi papá se fue a la costa, ahí de barú para adelante vivía un señor, don Pedro Lescano. Don Pedro Lescano era un señor que tenía muchas propiedades y tenía una cantidad de cerdos que se mantenían por sí solos. así, ellos en la montaña se mantenían, entonces Don Pedro le dice a papá, mi papá llevaba otros compañeros más para que le ayudaran a riar los cerdos, entonces le dice Don Pedro a papá, ¿qué andas haciendo Don Juan? Le dice Don Pedro, vengo a ver si me vende unos cerdos, ah pero tienes que esperar en la tarde que vengan los cerdos de la montaña, de verdad en la tarde llegaron aquí a la manada de cerdos y entonces empezó Don Pedro a apartarle en un chiquero cerdos y le apartó 18 cerdos, unos latigones largos, solo rabos, solo orejas, pero unos hermosos animalones y le dice Don Juan, ahí están esos cerdos, vean, hay 18, necesitan más, le dice, no, está bien, esos cerdos así, ¿a qué precio me los vas a dar? Es como una cosa increíble, verdad, le dice, y ahí Don Juan, le cuestan a 6 reales, o sea, 3 pesetas, cada dos cerdos, no valía ni a un colón, a 6 reales, 75 céntimos, le dice, sí, está bien, yo me los dejo, pero con una condición de que vos me ayudes a sacar estos chanchos hasta Platanillo, ah caramba, bueno ya, y de alguna manera, porque los animales eran como fieras, ellos eran totalmente bravos, pero verdad, entonces empezaron a amarrar los cerdos con tiras de burío, con trenzas de burío, y empezaron otro día a sacarlos, los caminaron como dos kilómetros, al día siguiente los subieron donde llamaban las arayas, y el tercer día sí llegaron a Platanillo, ya le dice Don Pedro, bueno, usted me dijo que aquí a Platanillo, sí, ah bueno, entonces Don Pedro se volvió, y en dos días más llegaron ahí al Rosario Pacuario, entonces mi papá empezó a cuidar los cerdos, ya te estoy diciendo como en mayo, algo así, junio, principios de junio, claro que aquellos animalones eran hermosos, viejos, y cuando empezaron a comer y comer maíz, se engordaron, y ya como en septiembre, le dice papá a Beto, mi hermano, Beto, ya están los cerdos de sacarlos, sacarlos a dónde, sacarlos por el cerro hasta Santa María, vuelvo a recalcar la importancia de Don Manuel Fallas, entonces, más era como cierto grado de familiaridad, entonces Don Manuel se encargó de sacar esos cerdos, porque Don Manuel tenía un corral en quebradas, entonces él hacía llegar los animales al corral, y otro día en la madrugadita empezaba a arreglarlos, y así, llegó a Santa María, allá en Santa María vendió los cerdos, los 18 cerdos, mi papá era como muy sentimental, y cuando se ponía a contarnos esas historias, se le embargaban los sentimientos, y hasta que se le venían las lágrimas verdaderamente, dice que nunca en la... se había imaginado que él en un solo momento iba a salir de tantas aranas, de tantas, y con un montón de plata en la bolsa, entonces, ya le dieron la plata, y sentía como que las bolsas estaban llenísimas de plata, fue Don Alfredo Mata, y le dijo, aquí están los cinco colones que le quedé viendo, donde Própero Mena, y así sucesivamente, a todos los que le había quedado viendo, les pagó, ya contaba los 150 colones del pago de la finca, los 20 colones de Don Nazario, y en fin, quedó un pocote de plata, bastante grande, entonces se fue con Beto, mi hermano, hasta Santo Domingo, Heredia, allá tenía unos familiares y compró un trapiche, le dijo al que le vendí el trapiche, eso sí, tener que llevármelo hasta la sabana, para echarlo en el avión, y venir a descargarlos aquí en Pabones, que era donde aterrizaban por primera vez los aviones, ahí en Pabones, entonces, ahí, Don Chayo Arrones le facilitó la carreta y los bueyes, para que los llevara, y ahí montó el trapiche, y hasta con los mismos trapiches, con los mismos bueyes de Don Chayo, empezó a moler, a hacer dulce, 20 céntimos valió una tapa, una tamuga dulce, a cinco céntimos cada tapa, bueno, eran épocas, eran épocas, así, yo recuerdo, bueno, ya entonces mi papá le cambió el ambiente económico totalmente, ya después, en el año 37, le hice papá a Don Otoniel Ceciliano, Don Otoniel, hay un, te acuerdas, o sea, un breñón grande, muy hermoso, en una finca allá arriba, en el Alto San Juan, Don Otoniel, alquílame aquel breñón, para hacer un frijolar, y ahí sí, no importa. Curiosamente, ya el año siguiente, en el 38, le, llega a Don Otoniel, a ver, decía, donde, al ranchón ese, donde mi papá vivía, o vivíamos, y entonces, ve que había, otro grupo de cerdos, que tenía grande, ya era como la tercer, grupo de cerdos, sí, porque, el segundo grupo de cerdos, lo sacó, en las, en la llegada de las votaciones, de Don León Cortés, y el, allá, entonces, le dice, Don Otoniel, a mi mamá, donde estaba Don Juan, le dice, está allá arriba, arrancando fíjoles, entonces, se fue Don Otoniel, y llegó donde, mi papá, le dice, mira, Vargas, vendeme los cerdos, le dice, no, no he pensado venderlos, le dice, no, no, eso no, que no hayas pensado, no tiene problema, entonces, mi papá le dice, mira, se los vendo, pero con una condición, de qué, de que me vendas esta finca, a caramba, le dice, pero ya, esta finca, no te va a costar tan barata, como la que te di abajo, le dice, qué tan caro, qué tan caro vale, esta finca, le dice, esta finca, son 50 hectáreas, te cuesta, 3 mil 500, con 500 al contado, y 500, por año, le dice, ahora sí, entonces, ahora sí, le vendo los cerdos, vamos a ver, si nos acomodamos, en el precio de los cerdos, y nos acomodamos, y ya, en la finca, sí, yo me acomodaba, yo le acepto, el precio de la finca, y entonces, se fueron, y trataron, más bien, le devolvió, un poco de dinero, por los cerdos, que le estaba comprando, y ya, entonces, mi papá, con otra finca, entonces, se fue haciendo, de mucha, de tierra, verdad, y muy, una tierra muy fértil, viera usted, don Frank, que cosechas, daban esas, así, sin ninguna clase de, 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 que hay que ponerle, eh, con cuidado, y abono, no, es natural, sí, ahí no había, que echarle abono, ni insecticida, ni pesticida, ni nada de eso, sí, bueno, así, ya, mi papá, cambió muy bien, la situación, la situación económica, allá, como en el año, 48, se le ocurre, y le, mi papá, tenía bastantes animales, ganado, allá en la finca, en Guabo, y entonces, don Jorge Ramírez, que no sé si usted, ese recurso, hay, muchos recuerdos, don Jorge Ramírez, él le compraba, el ganado a mi papá, para venir, y destazarlo, y venderse, y pagárselo, allá, y una de tantas, que llega, don Jorge, le dice, mi papá, don Jorge, si encuentra quien, oye, que alguien quiere comprar, una finca, dígale que yo la vendo, don Jorge, se quedó como, como tartamadeando, y le dice, don Juan, usted va a vender esta finca, y hay, pues si, hay quien me la compre, y me la, me pagan lo que yo quiero, entonces, don Jorge, claro, él conocía, que eso era una oportunidad, ya le dice, don Juan, ¿cuánto vale esta finca? ¿cuánto, estima usted, que vale esta finca? Dice, llega don Jorge, si hay quien me dé 40 mil colones, a 10 mil por año, a 10 mil, contado, 10 mil por año, don Jorge, se quedó, medio mudo, y entonces, le dice, don Juan, ¿cuánto tiempo me permite usted, para yo resolverle, si yo puedo comprarle esta finca? ¿cuánto tiempo me da? No, porque si usted, tiene interés, yo le doy el tiempo, que usted necesita, claro, Ligerito vino, y él tenía muy buena, coordinación, con don Máximo Mena, don Máximo Mena, era de plata, y entonces, le dice, don Jorge, a don Máximo, mira Máximo, don Juan, vende la finca en Guau, ¿de veras? ¿sí? ¿y cuánto cobra? fíjate, que cobra esto, así, esa, ¿no? ¿por qué no, le compramos nosotros, esa finca? Claro, don Máximo, de hecho, tenía dinero, y entonces, como que la compraron, a medias, en 40 mil colones, y ahí, Ligerito, don Máximo, se al lado del Pacuarito, al Guau, es aquella finca que está, que tiene don Miguel, el hijo del final Máximo, Miguel Mena, esa planiza, esa planiza, 250 hectáreas. De todo eso, imagínense, de todo eso que nos ha contado, entonces, usted prácticamente se crió en Rosario Pacuar. Vivíamos en el Rosario Pacuar, vivíamos allá, por las circunstancias. Correcto. Se ha desempeñado, yo propiamente entrando en usted, don Emilio, ha desempeñado varios cargos, es un dirigente en acto, y trabaja en la Fuerza Pública, ¿cuánto tiempo usted? Yo trabajé 20 años, en la Fuerza Pública. 20 años. Sí. Me siento muy contento, muy honrado, de haber trabajado tanto tiempo, en la Fuerza Pública, o en la Guardia de Asistencia Rural, en esa época que existía la Guardia de Asistencia Rural. ¿Quién era el director regional en ese tiempo? ¿Quién era? ¿Quién era el director regional? Luis Madrigal, Antonio Barrantes I, Antonio Barrantes Retana, era... Pelón. Pelón. Antonio Barrantes era el director regional, y me siento muy contento de haber tenido la participación, porque, como te digo, uno se mete el gusanillo del desarrollo comunal, y es oportunidad, porque, bien como decía la consigna, guardia de asistencia rural, éramos, sin dejar de ser representantes de la ley, personas que teníamos a cargo de ir, asesorar también la comunidad, o a participar en la comunidad. Eso me dio mucho apoyo, en las comunidades que yo trabajé, porque, yo, pues te vuelvo a repetir, uno se memoriza que, a donde vaya, deje huellas, deje huellas, y cuando nosotros, cuando yo llegué a Dominical, yo empecé a hacer ciertos trabajos, comunal, que nunca se había visto, que un policía, estuviera metiéndose, o que estuviera de metiches, y a uno, le favorecía mucho, ¿por qué? Porque yo llegaba, y decía, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, vengo, yo soy el delegado de la Guardia de Asistencia Rural de Dominical, y venimos a ver, si ustedes nos pueden ayudar, y veníamos un grupo, ¿verdad? Oye, un policía metiéndose en esto, y entonces uno hablaba, no para bien de uno, sino para el desarrollo comunal, y eso, me dio muy buena, muy buen acierto, lo mismo cuando estuve en Uvita, yo en Uvita estuve 18 años, y claro, ahí, yo participé mucho, en el desarrollo comunal, ya te repito, con don Luis Sibaja, que en paz descanse, don Walter Odio, y así, pues, con tantos líderes, también, que se formaban ahí, y entonces, tuvimos, muy buena aceptación, o tuve muy buena aceptación, yo dejé muchos recuerdos buenos, y no siento como el temor, de que como representante de la ley, haya alguien que me esté atisbando, como para matarme, yo, para mí, toda la gente fue como una familiaridad, y los veo, donde quiera, y todos me saludan con cariño, con amor, y eso, me dio muy buena oportunidad, para participar en el desarrollo comunal, lo mismo que en el Rosario, Pacuar, lo mismo que en Pacuarito, en el Alto San Juan. Que interesante, y ya, este, tranquilo, está, en su casa, ya, bendito Dios, porque ese, ese es el único, que todo lo puede, si, imagínate que ya, en el 93, yo me acogía, a jubilarme, me acogí, me jubilé en el 93, después, estuve, sirviéndole, a la empresa de copiaire, recibiéndole, café, y le recibí, 20 años seguidos, 20 años seguidos, le recibí, me dieron, bueno, me hicieron una, un homenaje, muy agradable, verdaderamente, cuando ya me despedí, tanto de los compañeros, que, que estábamos ahí, y de la empresa, me hicieron un reconocimiento, y eso, pues, les llena, a uno, de satisfacción. Don Emilio, sinceramente, pues, agradecerle, su presencia, aquí, en Tras las Huellas de la Historia, sabemos que está muy bien de salud, 87 años, bien vividos, le teme a la muerte usted, le teme a la muerte, no, 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 más bien, yo digo que será que Dios se ha olvidado, que yo estoy viviendo por acá, pero, no, estoy, para, para cuando Dios quiera llevarme, me siento muy satisfecho, no es que sea santo, ni mucho menos, pero, pero sí, pienso, mucho, en la presencia del Señor, y como tal, pues, como pecador, le he pedido mucho perdón a Dios, porque como pecador, soy uno de los más pecadores del mundo, pero, tengo mucha fe en mi Dios, que también me va a, a escuchar, que me perdone mis pecados. Así es, momentos difíciles en su vida. Pues, que te digo, no muy, no muy difíciles, gracias al Señor, te repito, con, con la, jerarquía de mi papá, nos ayudó mucho, mucho, nos dejó bien, bien acomodaditos, gracias a él, y gracias al Señor, que también lo ayudó, y tuvo muy buena, ejecutivo, fue un buen ejecutivo, para enseñarnos, y seguir trabajando. Don Emilio, ha sido muy amable, sinceramente, le agradecemos mucho, su participación, aquí en Tras de las Huellas de la Historia, ese Millo, se lo, desde pequeñito, lo tiene, ¿este? Que le dicen Millo. Sí, 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 es de mi papá, de mi mamá. Don Emilio Vargas, conocido como Millo. Como Millo, vecino de Pacuarito. Qué bueno, les sigo dando esta, porque estoy, un poco lesionado de la otra. Señor, muy amable. Espero que tal vez no sea la última oportunidad de estar acá, y espero verlo en mi casa, para que charlemos más, nos tomemos un fresquito, claro, ahí está, me lleva a Carmencita, que bastante me agrada la mixta de Carmencita. Muy bien. Ya en una ocasión que estuvimos en una actividad en Pacuarito, de parte de la Asociación de Desarrollo, de la directiva de la Asociación de Desarrollo, que estuvo Carmencita, estuvo usted, y algunos más, que siempre recuerdo que le dije, la emisora, la, ¿cómo es la? La televisora del pueblo, lo nuestro, lo nuestro, así es. Realmente, es mucho orgullo de nosotros, los, los pobladores de San Isidro y la zona sur, tener una televisora del pueblo, y para el pueblo, y lo nuestro. Muy amable, Don Millo, muchas gracias, por esas bellas palabras. Finalizamos, tras las huellas de la historia, con Don Emilio Vargas, conocido como Don Millo. Gracias por su compañía, muy buenas tardes. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.